Nos han hecho creer que para construir el canal de Panamá atravesaron la selva, pero eso no es así. Arrasaron con pueblos enteros para despejar la zona por donde iba a pasar el canal interoceánico. Es que la historia de la construcción del canal de Panamá data desde que llegaron los primeros conquistadores al nuevo mundo. Porque la zona se les convirtió en un problema, en su afán de extraer la plata del Perú y llevarla hasta España. En las postrimerías del siglo XVII, una expedición escocesa llegó a soñar con el proyecto del Darién. Pero no pasaron a mayores, porque ni siquiera estaban preparados para soportar las adversidades del clima de la zona. Imagínense la mosquitera. Durante el siglo XIX, el primero fue Von Humboldt. Se refirió a la necesidad de abrir esa ruta. Pero a partir de 1850, fue cuando se adelantaron dos contratos con dos compañías francesas que terminaron en quiebra. Y en un desafortunado escándalo de corrupción. Corrupción, qué tan raro por estos lados o no. Pero fue a comienzos del siglo XX, con la separación de Panamá de Colombia, a pesar de que tanto Europa como los Estados Unidos ambicionaban ambas potencias o ambos sectores del mundo a construir el canal interoceánico, los panameños entregaron a estos últimos, o sea, a los norteamericanos, todos los derechos sobre el canal interoceánico que se iba a construir. Así fue que se construyó y se puso en servicio el canal de Panamá. Más adelante, haremos un video sobre esta historia de corrupción que es verdaderamente tortuosa. Para despejar la zona, arrasaron con pueblos completos sin ninguna contemplación. Y después de creada la zona del canal, cuando comenzó la opulencia, ¿a quién iba a interesar semejante sorbo en que se había convertido esa gentusa que estaba allí? Esto nos lo cuenta la historiadora Marit Salazo en su libro Borrados, la historia no contada del canal de Panamá, que fue publicado en el 2019. Se tiene la idea de que la trocha para construir el canal se abrió en plena selva, pero eso no es así. Era nada menos que el área más densamente poblada del país. Allí vivían pueblos muy diversos, de muchas partes del planeta, con diferentes formas de vida, tradiciones y hasta religiones distintas. Todos ellos se mudaron con un gran dolor de lo que era su tierra. Según la historiadora Lazo, allí había hasta un templo chino. Imagínense ustedes. Se dio la orden de despoblar toda la zona sin ninguna misericordia. Nadie se podía quedar ni apenar en la zona del canal. Sacaron a todos los habitantes en un plazo de tres años. Según la historiadora Lazo, si bien durante la colonia Cartagena y Santa Marta eran los puertos más importantes, Panamá era la que tenía las conexiones más globales, por lo que fue el objetivo de las potencias de ese entonces. Francia comenzó a mediados del siglo XIX gracias a la influencia de Von Humboldt, pero fueron los Estados Unidos los que lograron poner a funcionar el canal en 1914. Pero fue un negocio norteamericano. En Panamá nadie ganaba ni cinco. Según la historiadora Lazo, con la construcción del canal de Panamá cambiaron varias cosas. Primero, los habitantes de la zona del canal se daban la gran vida. Los Estados Unidos, que es el segundo punto, fue el gran ganador y utilizó la zona del canal para mejorar ostensiblemente su comercio ante el resto del mundo. Tercero, borraron pueblos enteros. A la gente no se le dio opción, no se les permitió quedarse en la zona. Cuarto, los trenes y vías férreas que existían en la zona fueron expropiados, así como todos los inmuebles existentes. El canal produjo una gran riqueza a los Estados Unidos a cambio de una miserable renta anual de 250 mil dólares. ¿Qué tal eso? La zona estuvo bajo dominio norteamericano y jamás se volvió a hablar de aquellas poblaciones que habían expulsado. Panamá fue muy importante desde la colonización. Por allí salió toda la riqueza del virreinato del Perú. Así como por allí llegaban los productos de Estados Unidos y Europa hacia Sudamérica. El oro extraído durante la fiebre del oro en los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. ¿Por dónde salió? Pues por Panamá. Panamá se convirtió en un distribuidor de mercancías, electrodomésticos, bebidas, joyas y ropas. Aquí en Cartagena eran famosas las coloneras que llegaban con mercancías, en especial ropa. A Cartagena llegaban de toda la vida. El dominio de los Estados Unidos terminó en 1999, después del Tratado Torrijos-Carter que se firmó en el 97. Pero esa historia completa se la voy a contar dentro de poco en otro video. Bueno amigos, hasta aquí esta, repito, tortuosa historia sobre los pueblos que vivían en el sitio donde se construyó el Canal de Panamá. La pregunta que surge podría ser, ¿era necesario causar tanto dolor a tanta gente para construir el canal? ¿No era posible hacerlo de una forma algo más humana? Nos gustaría conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!